Can Yaman, quien ganó gran popularidad con la serie de televisión Early Bird, influenció a millones en una geografía tan amplia que incluso aquellos que pensaron que esto no podía ser cierto salieron en serio. Porque, aquellos que no consideraron posible que Can Yaman alcanzara tanta popularidad vieron que estaban equivocados con el hecho de que el jugador viviera en Italia en el último año. La serie Early Bird llevó la popularidad de Can Yaman a la cima, y este efecto se extendió durante un largo periodo de tiempo, y la serie se transmitió en el extranjero de vez en cuando en diferentes países. Can Yaman también aprovechó este gran interés, y trazó una nueva carrera para sí mismo. Keren Bursin está viviendo una situación similar a lo mucho que ha ganado Can Yaman con la serie Early Bird, es decir que Keren Bursin ha llegado a lo más alto en su viaje de popularidad con la emisión de la serie Sensile Cup en muchos países del mundo. Y la difusión de estas transmisiones durante mucho tiempo. Keren Bursin, quien sigue atentamente cada movimiento de sus fanáticos en las redes sociales, y comparte sobre él casi todos los días, una vez más logró un gran éxito en los premios PRODU, uno de los premios más prestigiosos de América del Sur. Keren Bursin, que fue galardonado con el mejor actor en lengua extranjera por su actuación en la serie de televisión Sensile Cup, debe este éxito a la difusión de la serie en una amplia geografía. Ya no es algo nuevo para Turquía que las estrellas de las series de comedia romántica en particular brillen en países extranjeros en poco tiempo y atraigan una gran atención, especialmente del público femenino. Sin embargo, lo nuevo es que las series están constantemente en la agenda con transmisiones en diferentes países en diferentes momentos, e incluso los proyectos terminados pueden lograr tal éxito después de mucho tiempo. No olvides suscribirte a mi canal para más.